Bueno. Menos mal que bajó. Pensé que él iba a bajar por 20. Dije, la cagamos. Vamos a tener que rodear todo el nivel otra vez. A ver. Hagan las porras. Yo pienso hacerme este jefe a la primera. Ahora que tengo la habilidad de parry. Mentalidad de killer. Vamos a la primera. Míralo. Míralo. Qué flipado. Aquí me dejé. Ah, este es el pasillo espiolural que no me quise hacer. Lo hago. Antes de hacer el jefe. Por mí sí. Y así conectamos estas dos zonas. Debo poner excusas. Ay, Dios. Ay, Dios. Aquí viene uno grandote. Esto no se le puede bloquear. Está muy poético, ¿eh? Lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo. Y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo. Está muy poético, ¿eh? Voy a cerrar los ojos en la noche íntima tras mis párpados. Sigo muerto. Voy a cerrar los ojos en la noche. Voy a cerrar los ojos en la noche. Voy a cerrar los ojos en la noche. No. 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 El chancho estaba cagado. El chancho estaba cagado. No. Estaba ya, joder. No debía esquivarlo. Debió bloquearlo. No, 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 bro, bro. No, se cuenta. Se cuenta como la primera. Se cuenta. Lo tenía. Vamos. Dominadísimo. No, 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 no. No, no, no. Me niego. Fue muy falso eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, espérate que viene segunda fase! ¡Oh my god! Igual, igual no, eh. Espérate. ¡Ah! Oye, ya ha... ¡Ah! ¡Ah! Ay, agachar. No sirve de nada agacharse entre esos. ¡Ah! 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 Va a tener tercera fase fijo. ¡Vamos! ¿Me salió por qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No sabía que iba a tener tres fases. Claro, ya iba a decir yo, muy fácil, ¿no? Muy fácil el jefe. Para que me mate la primera. Habrá que usar esta, ¿no? La pesada, vamos a usar la pesada. Dale. Eso. stealing DA para ti. ¡Suscríbete! Coño, la animación de curarse No sé a cuál de los dos atacar primero, la verdad Ambos me están ¡Ay, el fuego! Se me olvidó que tenía fuego en esa arma Llama a Goro, no está disponible ahora Al chiquito, dale, a por el chiquito antes ¡Suscríbete! ¡Ah, qué estúpido! Todas, siempre las llevo todas al final ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 El fuego, debiste usarlo Tienes infinito el fuego, eh Tiene que haber suficiente barra azul ¡No! 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 No me dudas... No! Pegando la dirección contraria, me encanta. Helector... No, no, no. Helector... No, no. Helector... ¡No! Helector... ¡No! Helector... ¡No! Malísimo, 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 malísimo. Puta madre, por activarme el puto fuego. Por tener prisa, por activarme el puto fuego. Y ahora empieza con ese ataque, cuando nunca lo he hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 y no te pasa nada hay veces que hay por no estar atento el hitbox del tornado es falsísimo y asqueroso ves como no me queme ahí es que es una estupidez ves y ahí como no me estoy quemando ay dios mía no 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 dude dude my bro no 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 la falsedad no acaba en todas las boss fights hay mierda así estaba a muerte y me pegó claro que sí claro que sí yo le pego a quien esté enfrente y a pesar de que siempre estoy agarrando mis almas te castigan súper duro con el de la barra y empieza con este ataque otra vez ya debería estar muerto este boss por las falsedades es una porquería es una porquería de boss fight y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa aquí? ¡Joder, macho! ¡Para tener estos amigos que no apoyan! ¿Para qué tener enemigos? ¡Jajaja! ¡No! ¡Lo que pasa es que se espera mucho del streamer y... ¡Claro! ¡Se espera pura excelencia del streamer! ¡Somos meros humanos! ¡A ver ese emoji! ¿Qué es eso? ¿Un Pokémon? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto... He visto que hay mucha peña tú, Campayo, que usa los emotes esos de... como los tuyos. ... Ok, ya están los tres jefes hechos. Ahora... A ver si me dicen a dónde hay que ir. Si no, que me lo diga el bollén. Los jefes, de verdad. De verdad. El testimonio completo os ha sido revelado. Y la figura contrahecha del testigo... Explora, tío. Explora. 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 Mira, aquí tenemos una marca de la vergüenza. Pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del santo nombre. Ahora marchad. Que la duda no dejemos... Lo que pasa es que no me quiero hacer un brownie de marihuana. Se ha hecho la loca. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado. Elevad vuestra mirada. Ok, elevad vuestra mirada. La deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del santo nombre. Os da la bienvenida. O sea, hay que seguir subiendo en el mapa. Zona superior de la ciudad del santo nombre. Ahora marchad. Que la duda no dejemos... Ese parry perfecto. Me lo voy a guardar antes de esperar nada. Que estupide eso de que mueres y mueres y mueres. Pero nunca te recupera del todo la puta barra. La barra, ya. Estoy justo yo ahora mismo recuperando una marca a la vergüenza. Basura. Eso ya es joder por joder, eh. Blasemus. 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 Hay muchos que llevan. Es de puta madre. También son estúpidos. Porque si no... O sea, tú pones eso aquí y se te va a suscribir. Si son más guapos que los que tienes de suscriptor. Este juego está hecho por españoles. No sé. Creo que sí. Sí andaluces. A ver argentinos. Para cuándo un juego... De esta calidad. ¿Habrá que subir por acá? El Madison. No lo sé. ¿Eso es un juego bueno? ¿El Madison? Dice Davis que con el loro que les robó hicieron el juego. No lo digas muy alto que se lo toman en serio, Davis. ¿Te lo están recordando? Sí, sí, sí. 500 años después y sigue con eso. Juegalo, juegalo. Eso es un survival horror, el Madison. Eso parece un walking simulator. Es un juego argentino galardonado como el de los mejores juegos de terror, claro. Qué casualidad. Está chulo. Yo quiero subir esto. Y ya no me acuerdo. Ah, no. De aquí viene... Soy un desastre con el mapa. De aquí viene de la boss fight, ¿no? Entonces yo tengo que ir. Dito por dios. Claro. No puede ser un desastre con el mapa. Sí. Espera, Brian. Todavía no espera. No. Ah, vale. No me quiero dejar esta zona sin explorar. Aquí. Esto no lo he visto. Y aquí tengo una marca. Pero ¿por qué? ¿Por qué marqué esto? Hay que averiguar por qué lo marqué. Igual por error. Qué marcado que puede ser. La boss fighter era arriba de la mano. Claro. Esto es la boss fighter, lo de arriba de la mano. Es verdad. Campaño tiene razón. Yo quiero ver qué me saltó aquí. En cualquier caso, uso el fast travel. Tranquilo. No, mierda. El cuarto boss y el doble salto. Ahora me lo dices. Mierda. Había que bajar un piso más. Vale. Sorry, sorry. A ver... Mi excusi. Acá. A ver... Mierda, mierda, mierda. Tiene que hacer un backtracking aquí, si quieres hacer el cien por cien. Sí. Increíble. Ah, mira, mira. Ahí vi las cosas. Ahí vi cositas. A ver, no veo cositas, ¿eh? Veo cositas, ¿eh? Con ocasiones veo cosas. Mía es peruana, tú, Davis. ¿Cómo se ríe el hijo putadito, tú? Es que no hay nada que ofenda más a una Argentina. Bueno, más bien paraguaya. Sí, son checkpoints, sí. Vale, esto lo vamos a marcar. Aquí hay que llegar de alguna forma. No sé, el retablo de favores no sé qué hostias es. Para poner mejoras en la fada, sí. Aumenta el daño físico causado. Sí, pero eso es cada vez que matas a un boss o algo. No, eso creo que está descubriendo por ahí cositas. El traidor. Vale, este... Vamos a ver si podemos poner aquí otro. Uruguayo. No sé. Bueno, ahora sí, vámonos. ¿Por qué es? No posees una de marcas de martirio para mejorar el retablo de favores. ¿Eso qué es el retablo de favores? Es que es una herramienta que hay que darle al tipo para que te arregle las cosas. Bueno, Brian, si quieres decirme dónde está, dale, dime dónde está el cuarto boss y el doble saldo. Yo voy a ir a... a la hoguera más cercana. Ah, bueno, tengo el fast travel ahí. Lanzarte el vacío por la derecha, donde el boss. Porque eso es la muerte, campayo. Ah, vale. Esta es la que me confiesa, es la que me... la que me quita la barra igual, ¿no? Me cago en Dios. 1500, tú. Pero bueno. Desde el centro de la ciudad hay un agujero para abajo. Vale. Sí, va más adelantado que yo. Si le ha metido una viciada, que flipas, Davis. Ahí, ahí fuera de cámara. Sí. Yo solo he matado a un boss al final. Yo he matado a tres bosses. Goro a dos. No, a uno a uno. Bueno, el primero, el del tutorial no cuenta. Ah, verdad. Ok, centro de la ciudad hay un agujero para abajo. Vamos a buscarlo. Bueno, vamos a seguir por aquí. ¿La ciudad? Lo que no sé... ¿Quién te da la movida esa para un Stusmas? Sí, a ver. Busca en tu inventario. Y si tienes... ¿Cómo era? Un cáliz o una vasija o algo así, se la das a la chica esta de la sangre. ¿Tú no viste a una mujer que te dice que le hagas un tributo de sangre o algo así? Una, una, otra todavía. Mira, mira mi mapa. Mira mi directo. Espera. Si, justo la estoy apuntando ahora. Donde ves la gota de sangre es ahí. Un segundo, niño. Que todavía no lo he puesto. A ver. Mierda, y me salta un puto anuncio. ¡Dos anuncios! ¡Dos anuncios! ¡Quitarle el follow, chavales! ¡Dos anuncios! Dame un segundo porque... Y no pequeños. Por ahí donde es marrón, para abajo. ¿Dónde el ascensor? O sea, uso el ascensor directamente. ¿Dónde dices? ¿Qué es? En la gota de sangre que ves justo. Estoy encima de ella. Vale, o sea, no lo he descubierto. Todavía más pa'lante. Vale, vale. Es que no había ido por ahí. Pero esto... ¿A dónde vamos, Brian? ¿Al cuarto boss o al doble salto? Se retiraron tú, David. Se retiraron del torneo. No tenían huevos a enfrentarse a nosotros. Ambos. Ok. Dale, yo voy explorando y tú me guías. Así no abro el mapa cada 15 segundos. Además, esta zona ya las corré. Está para comprar objetos igual. Ah, le ganas y te dan el doble salto. Perfecto. No, no, no. Al final no podíamos darle. Por el campallo ese fue el Pueblo y pilló el COVID. Esa una de ellas. Fran también se echó pa' atrás porque... Que si trabajo, que si no sé qué... Y he estado jugando al FIFA, el cabrón. Ya, viste. El Fran también súper tracionero. Uy, y estos objetos los has echado un vistazo. Aumenta la ventana de tiempo para efectuar un bloqueo. ¿Dónde se equipa? Pues... Perdón, que sí, que sí. Si vuelvo después hay un puente, si es que me acuerdo. ¿Aquí? Ah, aquí. Luego hay un puente. Buah. Como para recordar eso. Aquí me trajeron los... Los caballos. Si ya no tengo nada más abajo. Aquí ya no puedo, mira. Joder, ha dicho que luego hay un puente. Ahora mismo no hay un puente. Me habría muerto si me tiro. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ah mira, esta también tiene rualdabilidad. Ja, ja. Ah, el imperdicto, vale, vale. Tú, habría sido mejor agarrar el ascensor, Brian, porque ahora estoy, mira, seguir bajando. Puedo seguir bajando. Hay que subir más para bajar más. Por eso odio la metribania. Para subir, para bajar, tenés primero que subir tus pisos. Ah, buen dios, me lío con los putos controles Nintendo, tío. Por eso yo no me lo volte. En serio, guau. Vale, los cambio aquí. No para de compro... No paro, tío. No paro, hay que gastar los euros en algo. Vamos, se nota que no es tuyo, eh. Ya se me ha olvidado donde era lo de, donde me ha enseñado esto. Serio. Serio. Sí. Y más pasta, tú. Uy, aquí hay un ascensor. El puto enemigo ese. Dios. Resulta que no he encontrado la de la sangre todavía. La vieja sangre. Madre de madres. Sabes que Kelsier ha subido al Discord en Metroidvania, que estaba jugando a Yerfran, haciendo referencia como Bloodborne a PC. Ah, el Last Fade. Si. Bueno, tiene un... Podría ser. Bah, que va. ¿Deseas realizar un sacrificio? Si, querida. Uy. Uy. Igual no es. Me ha mejorado la vida. Bien. Vale, vale, vale. De puta madre. Claro, es que yo me fui al primer boss sin aquí. No, no me... No, no ha sido atajo. Pam, pam, pam. Ah, bueno, igual sí porque... Igual sí porque... He saltado directamente. Bueno, vamos para allá. Seguimos con la aventura. Ay, Dios. Ay, ahora hay que matar a este. No, 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 no. Las dobles espadas tú con electricidad... Flipas lo que mete, eh. Si. A ver cómo es el ataque del juego. No tengo sentido. Pap, 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 pap. ¿Dónde estoy? Es que flipa lo que abre. Es lo que decías tú el otro día. Cuando empiezas a abrir zonas, te agobia esto. Si. Calle de los velatorios. Oh, Dios. Pam, 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 pam. Panza. Uy, los washimodos estos yo creo que también estaban en el uno, eh. Puede ser. Oh, no, otra vez. Ah, vale. Yo a ti ya te he visto, cabrón. Mierda, mierda. Me han hecho rankeo. Voy a esta zona, Brian. A esta nueva zona que descubrí. Sí. ¿La sigo o no? Están duros. Me han hecho gankeo... Sí. Me han hecho gankeo, Davis. Ahora más, para acá abajo. El gankeo existe. El Tito Miyazaki lo ha implementado ya en todos los juegos. No hay tu gankeo. Oh, Dios. Más abajo, pero ahí a la derecha. La de los nudos. Es que es gankeo, gankeo monumental el que hay aquí, eh. Es una bañada, tío. Lo que estoy leyendo bien. Más abajo, a la derecha. Dan de morir más o menos de aquí. Y seguir explorando. La magia. En serio. La magia que me da... Por ahí. Por ahí. Por ahí. Joder, pero es más fácil si cuando te hago una pregunta respondes con sí o no. Madafaka. Digo, sigo por aquí. Y si me dice, es más abajo, yo entiendo que es más abajo. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Has obtenido una marca. Vamos. Vaya. Alto gank. Alto gank. Colega. Vale de intentar hacerle parria a esas. No. Vale de intentar hacerle parria a esas. Less. Si. Mira, me llegó la notificación, me estercó en directo. Te va bien. Te va bien, papuche. Venga, tú. Qué rápido, cierra. Los pequeños estos tienen pinta de tocabús. Y encima, claro, a los pequeños no les puedes hacer parry. Pues habrá que llevar la mata gigante. Toma, hija de puta. Quiere joderme. Claro. La Benedicto. Es que, guay, se abre que tripas, ¿no es? Es una maravilla lo que hay ahí abajo, esperándome. Al parecer, tampoco se me da el Benedicto. ¿El Benedicto? La Lunado existe igualdad con el Benedicto. Sí. Campali, lo que pasa es que, a veces, según como caigas, se te queda atacando en esa posición. Es lo peor. Es lo peor. Vamos a sacarla de igualité. La Benedicto. ¡Claro! Sí, que tengo que dar la vuelta. Todo está flipado. O sea, tendría que dar tiempo. Vale. En teoría, debería de dar tiempo. Hemos tenido ahí una torpeza. Todo esto de arriba será con el doble salto, ¿no? Cuando anochece encima de las tejas, amanecen mis faroles. Es su luz la que nos guarda. En este sombrío rincón. Mi nombre es Sagrario. Sagrario. Voy a anudar rosarios. Y no puedo servir a una causa más virtuosa que la vuestra. Si me entregáis los nudos, aumentaré los misterios de vuestro rosario. Para que os llene, poseéis nudos de rosario. Ahora, dejad que mis manos anuden un nuevo vestido. Vale, vamos allá. Vuestro rosario ahora atesora un misterio. Pero dame otro, ¿no? Os dais nudos ahora, dejad. Esos, tengo un montón de nudos. ¡Vamos, GG! Has obtenido Milagro Sangrante. ¡Vamos! Milagro lanza un disco. Este es el que te he visto a ti, Tito. No. Ah, vale. Bueno, tengo dos. ¡Diole! ¡Toma ahí! ¿Todas estas magias también estaban en el uno? Sinceramente no me acuerdo. Es que yo por eso te digo. ¡Ah, que puedo ser! Daño de mi asma, no sé qué es eso. Uy, aquí necesito algo que no tengo, ¿eh? Magia verde o veneno. Es veneno. Ah, vale. Pues, no sé qué ponerme. ¿Relámpago? No me atacan mucho relámpago. Caídas. No he visto enemigos venenosos todavía. La benedicta. Bueno, está bueno el disco. No sé si tendré que hacer... ¡Uy! ¡Gordito! Dejad paso al que aún no me conoce. Peligrés. Que venís en busca de... Arrodillaos. Y posad vuestros labios sobre... Bien. Seguid como mirada. Os llena de regocijo. Perdónales, porque no saben lo que hacen. A ver si me van a salir estigmas por jugar a este juego. ¡Mira qué llevo ahí! ¡Qué llevo ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pedazo buggy! ¡Buggyn, buggyn, buggyn! ¡Qué sobrada tú! ¡Penitente mío! ¡Os continuaré así! Sí, más fervor. ¡Vamos! ¡Entregad! Tengo más. Bueno. Vale, estoy donde antes. Bien, ya quedó marcado. ¡Sigamos! ¿Y qué está pasando? Podemos decir que la versión de Switch está bugging. Pero tú no estás jugando la versión de Switch. Sí. Ah. Estás andaluza. Sí, me ha sorprendido. Porque encima has visto que ha aturdido. Yo no sabía que aturdía. Estás una gitana. Mira, mira, mira. A otro que le ha salido. ¡Con alegría! Tiene pegada una bola de fuego. Una bola de fuego en el culo. Haz clip. Haz clip de eso. No sé por qué anda jugando la versión del interruptor. ¿Por qué no estaba la DPC todavía? ¡A mi gusto! ¡A mi gusto! ¡A su gusto! ¡Madre mía! ¡Qué especialito! ¡Señarito! ¡Jajaja! Solo así podréis entrar en su duelo. El velatorio no está preparada. Encontrad a mis hijas. Ya va. Me lo quitan de las manos. Que me lo... Que me lo... Que me lo... A ver, vamos a... ¿Qué hora? ¿Para dónde hay que ir, Russian? Me mentiste. Aquí no hay ningún... ningún bus. Bajando por donde venía. Eh... ¿Qué carajo significa eso? Aquí, donde dejé mis almas. Le dije nudos nomás. Ah, vale. ¿Qué? Mierda. Me he venido arriba. Me he venido. 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 Creo que la de igualite... No está mejorada. Que paso de meterle No Ahí me he venido arriba Forrancioso Mi miedo me da el camino desde antes Un build de fuerza, ya te digo Pero literal, eh ¿No será que abajo de acá? ¿Será más fácil? En vez de callejear por aquí Yo creo que este juego te gustaría, eh, Davis No sé si Si no has probado metroidvania Deberías Mira, esa señorita Señorita Pero bueno ¡Te cago en la hostia! ¡Señorita! Como dios la pantalla Pues se supone que está cerca de un boss, eh No tengo el ataque del juego No sé por qué no me sale ya Ah, vale Oh, no vale eso Qué malo, ¿no? Bueno, ya probaremos Si has probado No, no, no O sea, lanché los discos Porque no se activaba el juego No al revés Eh, no lo sé No lo he probado Ahora A ver, aquí Yo creo que ¡Puta madre! Antes de seguir por aquí No, no Moverlos Ah, mira Mira lo que era, chaval Flipa Bueno, es que aquí se abre otra zona Tío Voy a mirar a ver si está el boss Ahí abajo Y luego si eso continúa Me cago en la puta Uy, la gordita Esa muñeca nos va a dar problemas, eh Aquí lo que tenemos es otra Otra mano Vale, por aquí Vale, hay que seguir con la zona Hay que hacer la zona Vale, ma, vaya Hay que seguir bajando Creo que estás perdido, Tito Estoy súper perdido No sé Ay, no les tira para atrás ¿En serio? No, hay que ponérselo atrás Acá hay cositas, eh Cuidado Oh, oh Dos cosas Primera, bajar los puntos Cambiar emotes En el canal de Gamusa Las voy a poner a 50 Oh, mierda No sé bien porque El Brian pone los puntos muy baratos Y luego hay gente Muy, muy ratonera Que se pone a spamearlos, eh Hay que tener cuidado con eso Es como Ponerte una cruz encima Vale, está No tiene mucho más Nos baneas Uja Abajo de la madera el boss Pero primero hay que romper Primero hay que saber romper la madera No El que es la cuestión De gankeo, chaval Gankeo solo porque me tocan, eh Miguelitos Miguelitos Joder, el Miguelito es potente Oye, hago un fast travel A una Sí, voy a Hagamos un fast travel A una de esas hogueras Esto ya me molesta Oye, este juego tiene más gankeo Que el primero, eh No mola Pero es que la movida Es que si se te ponen Tres enemigos Y te empiezan Y te empiezan a tocar Todos Flipas Me habías dicho Que se podía viajar En trogueras Crack Hace un rato ¿Quién ha dicho eso? El chancho ¿Qué mentira es esa? Ah, cuando prendía tres De la monja Bueno, ya que estoy aquí Que me perdone este Sacados Mierda, me cago en la puta Con los botones De los cojones Uh, se ha terminado Vale, vale, vale Se ha terminado de instalar Armor Core Bien, bien Pero es que es el main hub Es como decir Que no sabe Donde está Mayula ¿Y aquí por qué no hay un fast travel? Está más arriba Aquí está Ah, ya se me olvidó Creo que era Bueno, madre de mares Donde la madera Está el boss Ok Dame alguna idea Verdad, ya que hay que embarcar Ah, ya está marcado Vamos al gank Podrías hacer Como hace Brian en su canal Que pone audios Pásalo Pone el de concha A tu madre Ya me gusta el gank Aquí marqué No, aquí no marqué nada Apel Poco a poco Ok ¿Y eso? ¿Cómo hizo eso? Como bueno Ok, la cosa es ¿Cómo llego yo ahora a estas maderas? ¿Lo rodeo? No Claro, estaré al lado de esto Vale Uy, aquí hay una plataforma Plataforma No mejoras Explora Bueno, habrá que explorar Yo creo que es Aquí Tendré más cosas Ahora que tengo doble espada Podré desbloquear más cosas Y de ahí le llego del otro lado No me molestan esos Ah, viste, viste Sí, sí, tengo razón Ay, no era la espada correcta Fuck Bueno, Lázaro ¿Qué opinas de este juego Made in Spain? Carain in Spain Lázaro jugó el 1, ¿no? No lo sé Lo siento, quiero recordar ¡Pah! Ahí está Opino que este juego es la leche, tío ¡Vamos! ¡Olé! 120 estables, Gotti Solamente por eso, Gotti El mejor juego sobre la Semana Santa Habrá que probarle Le vamos a probar Igual al altar le probamos al Morecord No puede que ser eso ¿Por qué no? ¿No soy un POS, hermano? ¿Qué pasa, Kelsier? ¿Tú sabes algo de Armorcord? Ni puta idea No, Lázaro ¿Esto es un atajo o no? No, baja ¡No! ¡Cómo odio el trueno ese! Pero bueno ¡Uy! 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 ¡Uy, las viejas estas! Fui las viejas estas, tú, papuchi. Tito, dígame a Kelsier. ¿Me quieres hablar? Ven a mi chat, Kelsier. No puedo estar leyendo mi chat y el de Goro. Y dame follow. Ah, pues, aquí das el follow ya que estás. Pero no le hagas caso, tú, que me roba un follower, Kelsier. ¿Me imaginas? Y a ver cuántas veces me deja de seguir antes de volver a seguirme. Vale, puedo volver. Es que se ha abierto una zona nueva. Es que no me jodas, tío. Ok. A ver, vamos a concentrarnos un momento. Yo siempre... Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Ah, ya lo rompí, mierda. Mira un bebito. Lo que no me acuerdo es dónde estaba el bebé gigante tampoco. Vale, fast travel. Fast travel, neno. con lo que estás haciendo ahora te quejarás de mí en el code joder campallo este no es mi género y si el tuyo bueno ahí no comparto yo eso lo has dicho varias veces pero yo eso no lo termino de compartir cuando tú no dominas un género no conoces muy bien tienes que primero mirar las cosas y ver cómo se hace el plataformeo como se nota que él subaba el horror no es de campallo se nota lo ves y porque él está sin plan es para qué haces si te pones a disparar al aire yo no soy de plataformeros pero más que nada más que disparar al aire lo que se nota es que no explora no examina bien las cestas no claro coge un objeto y no lo examina como el libro el maletín a recordar claro hay que recordarte que tienes que examinarlo tienes que examinar las habitaciones si no todavía sigues en el principio así sí 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 twitch se está poniendo súper nazi con eso tú tendrás más cancha que yo en los plataformeros bueno claro entonces goro se alimentó como yo me quedé dormido y él siguió para adelante vamos a decir color oscuro si lo de negro yo a veces tengo que dar permiso con porque soy moderador en casi todos los canales estos tengo que decir darle lo que hay al mensaje y eso y pone negro el mensaje y es como pero en serio no tienen contexto el automo lo tiene lo tiene jodido automo con la gente de habla hispana porque negro negro es negro en nuestros países en nuestra cultura en cambio las culturas angloparlantes tienen mil maneras de ofender a los negros no han sido tan racistas en la historia tienen uy iba a decirlas todas pero mejor no tienen mil variantes para ofender a los negros en cambio aquí negro es negro me cago eniela cuando matas a las viejas esas de los búhos tú la animación de que los búhos se comen el cadáver muy 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 sao eh si muy sao a 8 bits mas no fue aquella la que ansio sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa si si quiero ver el relato fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición Twitch ya es demolition man sin duda la señora la mujer más que enamoraba en el parámetro yo solo quiero seguir la historia de la chica vivía para admirar su propia belleza la misma que ella creía insólitamente divina el reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor manteniendo la embelesada durante días ahora ahora Lázaro hay una nueva página de stream ahora es Kik ahora todo el mundo para Kik estoy harto de esto el año pasado era Mixer y Mixer murió al mirarse una vez más mira que cabrones ya están haciendo una encuesta en mi chat de cuantos intentos con el voz si provenientes de la campana hundida del lago que mala gente deseáis que me una voz en vuestro siguiente enfrentamiento allí me encontraréis y en comunión lucharemos un meme que es brutal motociclista se identifica como ciclista rompe récords lo he visto lo he visto ese meme si yo me identifico como motociclista y participo en el Tour de France no seguir siendo basados y políticamente incorrectos no pueden dejar o sea no nos pueden prohibir usar la palabra negro claro un anglosacojón esto me ha pasado antes porque ellos ven que nosotros usamos la palabra negro y se escandalizan what did you just say negro negro porque claro ya negro es un negro de mierda vete de aquí negro el algoritmo este video ya destrozo el algoritmo pero bueno negro el color negro esto es el fast travel vaya por dios bueno ya participaron todos en la encuesta cuantos intentos a ver exacto kill sure es esto imperialismo cultural como nosotros tenemos una historia de racismo pues tú también a pesar de que no aquí un negro es un negro le puedes decir ahí está mi pana el negro igual que le puedes decir negro de mierda como hizo Luis Suárez a a Patricebra esto es un negro de mierda los franquistas que no decían colorado para decir rojo oh dios joder a los gingers también le dicen colorado había un peruano en en mi escuela que le decían fosforito este es odor bueno gente me concentro para el voz vamos a No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No seas malo! ¡No seas malo, baby! ¡Búscalo! ¡Uh! Aquí quieren salami, cabrón Vale, se viene Sacamos la igualité ¡Buah! ¡Una maravilla! Vamos a probar ese No, con la igualité Me cago en la puta ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Por apurarle Por apurarle Canchute tengo ya instalado Armorcore, ¿eh? A darlo todo ¡Qué cagada! ¡Búscalo! 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 A ver que deces? No te pienso ver con el armor core cosas mas insulsa para jugar o ver un gameplay ni el minecraft. A ver, habrá que catarlo. Me cago en la hostia. No seas hater. Marca de martirio. El minecraft si que es un insulso. Lo he visto. In Sparrow lo probarías. Si no es para jugar con... Ah bueno. Esparrow siempre. Esparrow siempre. Se recargan la vida los bebés. Esparrow siempre. Vale, este es el principio. Este es el principio. Vale, hemos empalmado esta zona. Me mola hacer cop con gente. Te conserve jugando al Rima. Me lo he pasado genial por ejemplo. Pues yo por ejemplo soy anti cop. A ver, obviamente si ya me he pasado el juego yo solo pues igual no me importa. O un Resident Evil 5 o algo. Eso si igual si. Esparrow siempre. Y luego encima en uno de tiros como el tío vaya a su puta bola y tal, me pone malísimo. Bueno, que te voy a contar. ¡Acampaño! ¡Acampaño! El 5 sí. El 5 sí está entretenido. El Resident Evil 5 sí me gustó jugarle en cop, la verdad. Yo si los dos vamos a ciegas, yo ya te digo, yo el juego, la primera vez que lo juegue tiene que ser solo. Porque si no, no me entero de la misa a la media y tengo la sensación de que no me lo estoy pasando yo. A ver. Si es un juego que no me interesa mucho, pues bueno, dejo hasta que me hagan backseat. Depende del momento. Uy. 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 Aparte luego ahí se forman unos guirigais de la hostia. Porque, ya te digo, tiene todo el agro el boss contigo, vas tú por detrás a pegarle, está lleno de hate boss, te comes 800.000 hostias, va. ¿Cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite ver... O este que me ha llevado a otro sitio. Aún pasadas las muertes. Aún pasados los sueños. Penitente. Estamos en la capilla de las cinco palomas. Y ante vos se halla la voz relatora del testigo. Todo lo que queda de mí es testimonio. Pues mi difunto cuerpo, yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis del largo soñar, para evitar el nacimiento. No. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan. En el nio o en el culo. Os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. A ver, esto es otra zona. Y la urna que contiene mi reposo se abrirá. ¿Que no termina una zona tu cuando se abre otra? Eso me raya mucho. Ah, vale. No puede ser. No puede ser. Y me manda la otra. Joder.